La mujer que ama porque sigue siendo un día En la rotonda coge la segunda salida en C260 Nos falta poco para llegar a Ross En 600 metros En la rotonda coge la segunda salida en C260 No existe en un medio ambiente que es en 500 No te asombres si una noche Entra a tu puerta nuevamente en la rotonda coge la segunda salida en C260 Mis errores y el egoísmo de ser dueño de tu vida Eres mía, mía, mía No te hagas una loca esa muy bien, ya no sabías Nada le importó porque su novio ya le engañaba Como si nada, y eso que paró Se puso linda, su niña llamaba Salió de tumba, nada le importó Porque su novio ya le engañaba Como si nada, y eso que paró Se le olvida la pena y el sufrimiento En 1,5 kilómetros En la rotonda coge la cuarta salida en C260 Dirección Empunia Brava Cada que es Se monta en su labia Hoy ya no hay dos Él le falló y ella se reveló Luzas a mi hija De rumbo salió, se le dio Hoy ella hace lo que quiera Se monta en su labia Quema la carretera Le metí al baile con la música buena Dale champaño Y se prenden candeles a mi nena Hoy ella hace lo que quiera Se monta en su labia En 1,7 kilómetros En 800 metros En la rotonda coge la segunda salida en C260 En 300 metros En la rotonda coge la segunda salida Permíteme bailar contigo En la rotonda coge la segunda salida en C260 Muévete, muévete, muévete Windy Galatina Está llena de vida Sube las dos manos Dale pa' arriba Hoy ya está la soltera En la que no tan bien Sin miedo Muévete, muévete, muévete